Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Acá estoy tomando unos mates con mi hija que me está cebando. El tema de hoy es autosuficiencia y sustentabilidad. Son dos temas que a mí siempre me han interesado, que siempre me han preocupado y que últimamente está muy de moda hablar de la sustentabilidad, pero ¿qué es la sustentabilidad? ¿Sabemos realmente de qué se trata? Yo lo que hice fue buscar, como todos, Google tiene toda la información, las dos definiciones de autosuficiencia y de sustentabilidad. Autosuficiencia, estado o condición de quien se basta a sí mismo. O sea que cuando hablamos de autosuficiencia estamos hablando de poder hacer las cosas por nosotros mismos, de ser capaces de realizar tareas o sostenernos por nuestra cuenta. ¿Cuál es la definición de sustentabilidad? Bueno, acá, perdón, la definición de autosuficiencia la saqué de la Real Academia Española, que está en línea, pero la palabra sustentabilidad no aparece en el diccionario de la RAE. Entonces, me fijé en otros artículos y encontré uno en la página significados.com, que hay una muy linda definición escrita por el licenciado en letras, Fabián Coelho, y que explica primero qué es sustentabilidad. Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en áreas como la economía y la ecología, sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a esto por parte de las generaciones futuras. Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales, energéticos, económicos, a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes que aquellos que pueda absorber el medio ambiente sin ser perjudicados. Así que cuando hablamos de sustentabilidad es la capacidad de producir y de utilizar los recursos con los que contamos sin agotarlos y sin generar mayor contaminación que la que el ambiente puede absorber. Sí, y cuando hablamos de sustentabilidad también hablamos de dejar recursos y dejar un medio ambiente apto para que generaciones futuras puedan usufructarlo, no agotar los recursos con los que contamos y no, bueno, destruir el ambiente, básicamente. Ahora, hoy en día está un poco complicado el tema de ser sustentable, capaz que el ser autosuficientes, bueno, es algo que mayormente tenemos incorporado porque todos tenemos que vivir de algo, ¿sí? Tenemos el hábito del trabajo, tenemos el hábito de, bueno, de preparar nuestros alimentos, de cuidar de nuestra casa, mal que bien, el uruguayo se da maña para todo, de ahí el dicho de lo atamos con alambre, siempre tratamos de solucionar las cosas de una manera o de otra, pero ¿qué pasa con la sustentabilidad? Bueno, y acá es donde viene un tema que para mí ha sido motivo de reflexión durante todo este tiempo, especialmente en esta época en la que la pandemia mucho nos dio la oportunidad de parar y de pensar y de mirar al futuro y, bueno, y evaluar qué es lo que queremos o en qué punto estamos y a dónde queremos llegar. El tema de la sustentabilidad está en el lado opuesto de la era en la que nosotros vivimos, en la era de consumismo en la que nosotros vivimos, porque si nos ponemos a pensar en todas aquellas cosas que nos rodean y que facilitan nuestra vida de una manera o de otra, todas esas comodidades que disfrutamos van en contra de la sustentabilidad, por ejemplo, el hecho de ir a la fiambrería y que el fiambre te lo den en bolsa, te lo den con nylon, el hecho de comprar comida que viene ya envasada, el hecho de los paquetes, los paquetes de fideos, de arroz, de aceite, todo tipo de empaque que nosotros tenemos, la inmediatez de, por ejemplo, pedir un delivery que te trae la comida envuelta con nylon, con bandejas descartables, todas esas comodidades que hoy en día estamos disfrutando van en oposición a lo que es sostenible o sustentable. Y lo digo como persona que, bueno, que ha pedido comida de delivery, que la pide, de hecho, y que, bueno, que disfruta de, por ejemplo, de guardar su comida envuelta en film, eso es otra de las cosas que nosotros, de las comodidades a las que excedemos hoy en día, el hecho de que si te queda una cebolla, te queda media cebolla, la envolvés en un film y la guardás en la heladera, o el hecho de que, bueno, te queda un poco de comida, también un film y a la heladera, eso nos permite ahorrar, pero a qué costo, nos permite ahorrar por un lado, pero a qué costo. Eso son dos cosas que a mí me han tenido, bueno, pensando y reflexionando mucho y por eso he tomado la decisión de realizar ciertos cambios en mi vida y en mi hogar que me permitan, bueno, dejar un mejor ambiente para mis hijos y, bueno, tratar de cuidar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque pensemos a dónde va toda esa basura después que nosotros la desechamos. Esa es la gran pregunta, a dónde va todo ese plástico que tiramos, a dónde van todos esos artefactos, por ejemplo, que se van rompiendo y que vamos tirando en una era donde, bueno, se rompe algo y vamos y compramos nuevos, porque además los dispositivos hoy en día, los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, están hechos para que duren muy poco. No se hacen como se hacían antes, que tanto los muebles como los aparatos se hacían para que duraran toda la vida. Ahora una computadora te dura cinco años y a los cinco años empieza a fallarte. Y, bueno, ¿y a dónde va toda esa basura? ¿A dónde va todo ese desecho? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y pensemos que todos esos desechos van a un lugar donde están contaminando, donde están contaminando los recursos naturales, tanto las aguas, la tierra, el suelo, donde después nosotros queremos cultivar alimentos y no se puede porque está todo contaminado. Entonces, para poder paliar o colaborar un poco con la disminución de esa cantidad de basura contaminante que se genera, es que, bueno, yo en mi casa decidí hacer ciertos cambios. Por ejemplo, por mucho que lo extraño, no compré más filmadherente. Trato de, si tengo que comprar irremediablemente algo que sea de plástico, bueno, me aseguro que sea algo que yo después voy a reutilizar o que voy a aprovechar de alguna u otra manera, que no va a ir a parar a la basura de manera inmediata, sino que, bueno, que yo le voy a dar un uso prolongado. Si es algo que es de plástico, bueno, me aseguro de que le dé un uso amplio en el tiempo, ¿no? Que no sea un plástico de un solo uso y a la basura. Por ejemplo, yo las bandejas descartables que vienen con la comida o que vienen con algunos productos como, por ejemplo, el dulce de membrillo o los dulces en general, las estoy usando para los semilleros. Por ejemplo, hago los almácigos y los pongo ahí. O los reutilizo para poner debajo de las macetas, para que cuando riego mis plantas el agua no caiga sobre los muebles. Entonces, y si voy a comprar algo, pienso el uso que le voy a dar a ese empaque. Entonces, si veo que no le voy a dar un buen uso, que no tengo manera de reaprovechar ese plástico, trato de evitar comprarlo. Pero, ¿es fácil hacerlo siempre? ¿Es fácil sostener ese tipo de decisión o de conducta en todo lo que consumimos? Hace unos días estaba mirando un video en YouTube del primer supermercado que se abrió en Buenos Aires, donde vos tenés que llevar tus envases de vidrio para poder comprar los alimentos de ventas a granel. Y realmente me encantó el video y me encantó la idea y ojalá acá en Uruguay se pudiera implementar. Es un supermercado donde están todos los productos y que hay de todo tipo de precios y de diferentes calidades. Todos los productos comestibles están en grandes recipientes y vos tenés que llevar tus frascos, te los pesan, te marcan el peso debajo con un marcador y vos los vas llenando. Y después te descuentan el peso del envase en el total. Y si no tenés frasco, ellos te venden ahí los frascos para que vos los llenes. Y podés comprar de todo, porque hay shampoo sólido, hay jabones de tocador, hay pasta de dientes sólida, también productos naturales, sin elementos químicos, sin conservantes. Y después todo lo que es de despensa, arroz, azúcar, fideos, los frutos secos, bueno, lo que uno se puede imaginar, todo lo venden ahí a granel en envases de vidrio. Y tenés que llevarte tu bolsa también, ¿sí? Y la verdad que me encantó la idea y ojalá que se pudiera implementar aquí en Uruguay el tema de la venta a granel, ¿sí? El tema de eliminar el empaque plástico que traen los alimentos, que son los que, bueno, generan gran contaminación. Y a eso me refiero cuando hablo de que las comodidades de hoy en día también significan una pérdida a la larga cuando hablamos de que esos empaques después van a terminar la basura y van a terminar contaminando el ambiente. Porque si nos ponemos a pensar, años atrás, incluso cuando yo era niña, te vendían todo envuelto en papel, todo envuelto en el viejo y querido papel de astraza, que después uno lo usaba para forrar los cuadernos, siempre lo estabas utilizando para algo, era genial para las manualidades de la escuela o para tu tiempo libre cuando querías hacer algo, aprovechabas ese papel de astraza. Yo no sé si podremos volver al papel de astraza, pero sí creo que ese sistema de llevar los envases que uno tiene, pienso que podrían ser no solo envases de vidrio, sino también los tuppers que uno tiene, que esos son los plásticos a los que yo me refiero cuando hablo de larga duración. Un tupper uno lo usa muchísimo tiempo y yo los tuppers que no planeo usar más, lo que estoy haciendo los estoy utilizando para las plantas, cosas de aprovechar al máximo ese material. Y también otro cambio que he implementado es reducir la compra de plásticos. Por ejemplo, ahora conseguí a través de Instagram unos dispensadores de jabón para el baño porque el que tenía se me rompió y conseguí dispensadores de vidrio. Y uno los puede comprar para el jabón líquido de las manos, para la crema humectante, para el jabón de lavar la ropa, para el jabón de la cocina. O sea, puede conseguir diferentes frascos según el uso que le vaya a dar y hay diferentes tamaños. Y la verdad que eso me encantó porque en vez de ir y comprar un dispensador de plástico para el jabón, bueno, puedo ir y conseguir uno de vidrio. Y que no hay tanta diferencia en precio como nos podemos imaginar. Salen prácticamente lo mismo uno de plástico que uno de vidrio. Y el vidrio se recicla. El vidrio es algo que se aprovecha. Otro cambio que hemos implementado en casa es el tema de los cepillos de dientes. Desde hace unos meses empecé a comprar cepillos de dientes de bambú y realmente para mí ha sido un cambio fabuloso. Me encantó el poder hacerlo. Si bien al principio, debido a que son un poco más suaves que los comunes, me resultó un poco difícil adaptarme, pero nada que no se pueda lograr, en casa estamos todos utilizando cepillos de dientes de bambú, que son un 97% biodegradables, compostables, lo que quiere decir que se degrada y no contamina la tierra, al contrario, la nutre, ese material nutre la tierra, después lo podés compostar y te sirve como abono. Y ese 3% restante corresponde a las cerdas del cepillo, que se pueden cortar y se pueden disponer en sitios de reciclaje. Ese cambio también me encantó. Otro cambio que hemos implementado en casa es el comprar jabón de tocador sin empaque. Empezamos a comprar un jabón de coco que no trae empaque, que no trae un envoltorio plástico, por lo tanto no estamos generando contaminación y además es un jabón a base de ingredientes naturales. O sea que estamos también reduciendo la cantidad de químicos a los que nosotros nos estamos exponiendo. Pero mi cambio favorito fue el del shampoo y del acondicionador. Con mi hija iniciamos un negocio, una tienda online, para venta de productos naturales, sustentables, artículos con diseños creados por nosotras mismas. Y uno de los productos que empezamos a ofrecer fue shampoo y acondicionador, que vienen en empaques biodegradables también, vienen en empaque de papel, una presentación muy linda, pero lo más lindo de todo es la calidad del shampoo y del acondicionador, que también, al igual que el jabón, es realizado, elaborado en base de ingredientes naturales, sin conservantes, sin químicos, sin nada de esos químicos que suelen traer los shampoos convencionales, los shampoos comerciales, sin el empaque de plástico que después va a parar a la basura, y que también realmente hemos notado la diferencia. Yo en lo personal he notado la diferencia en cómo me queda el pelo, cómo siento el cuero cabelludo después de lavarme. Se nota el cambio a algo realmente natural. La piel del cuero cabelludo se siente más suave, más ligera, el pelo queda mucho más lindo, más suelto, más brillante. A mí me encantó, ese cambio me encantó. Y a raíz de esos productos que yo empecé a conseguir para mí, porque quería cambiar ciertos hábitos en mi casa, fue que se me ocurrió el poder iniciar esta tienda online, para poder tener esos productos, para ofrecerlos a otras personas también, y de a poco vamos incrementando la cantidad de los productos que tenemos para ofrecer. Ahora conseguimos también portacepillos de bambú, que también ese es otro tema. De bambú no, perdón, son de madera, no son exactamente de bambú. Son de la marca Meraki, que es la misma marca de los cepillos de bambú que tenemos para ofrecer. Y bueno, ahora conseguimos los portacepillos, que también es otro artículo de necesidad que todos tenemos en nuestra casa y que normalmente es un vaso de plástico o uno de vidrio, que bueno, que tiene más posibilidades de romperse. Entonces ahora nosotros conseguimos estos de madera que son de una muy larga duración y que además una vez que uno ya no los quiera utilizar, se pueden disponer de ellos sin generar mayor contaminación. Una cosa que aún no he conseguido, que estoy en el proceso, que ya he establecido algunos contactos y que bueno, sigo analizando diferentes opciones, es la pasta dental. La pasta dental es otro artículo básico, de higiene básico, que uno tiene que comprar todos los meses y en mi caso, en el caso de mi familia, que somos seis, mucha cantidad y cuyos empaques después van a parar a la basura. Y no hay nada que se pueda hacer con ellos, porque yo soy muy de ingeniármelas para reutilizar todo, pero yo no he encontrado nada que pueda hacer con los tubos de la pasta de dientes. Entonces es algo que a mí me tiene preocupada, porque estamos generando esa basura de la cual no se puede hacer nada, no se puede aprovechar nada uno en la casa. Capaz que los que reciclan puedan hacerlo, pero tampoco es que todo lo que tiramos logra reciclarse. No es así. Se recicla una parte, pero no es todo. Y la pasta dental es un artículo que genera mucha basura mes a mes. Así que estamos en el proceso de conseguir, para ofrecer ese producto a un precio que sea accesible para todos. Porque una de las metas que tenemos como tienda es poder traer productos que si bien puedan salir un poco más que lo que solemos conseguir comercialmente, digamos en el supermercado, en la farmacia, pero que tampoco representen un gasto excesivo. La idea es que no representen un gasto excesivo, porque una de las cosas también que hay que reconocer es que en Uruguay ser sustentable es muy difícil. Y uno tiene que tener cierto poder adquisitivo para poder acceder a ciertos productos, porque no son económicos. Creo que también, si bien los ingredientes tienen un costo que en algunos casos es bastante importante, porque, por ejemplo, para la elaboración de los shampoos se compran tencioactivos que tienen un precio bastante importante, o se compra, por ejemplo, manteca de cacao para los jabones, mantecas de carité, y son productos que no son económicos. Pero también hay un poco de abuso. La típica viveza criolla, que yo creo que de viveza no es nada. Se abusan con los precios. En ese sentido, es muy difícil ser sustentable en nuestro país. Es muy difícil cuidar el medio ambiente, cuidar la ecología. ¿Por qué? Porque los que producen ese tipo de artículos que son amigables con el ambiente, cobran precios que muchas veces son exorbitantes, o son inaccesibles para cierto público. Entonces, nuestra meta es poder traer artículos también que puedan cumplir con esta premisa de ser eco-friendly, pero sin agujerear el bolsillo. Sin dejarnos con una mano de atrás y una mano adelante. Porque si queremos fomentar la ecología, la sostenibilidad y la sustentabilidad, tiene que ser de acuerdo a lo que la gente puede pagar. No pasarse con los costes. Y eso es muchas veces lo que pasa. Pongo un ejemplo. Yo estoy reorganizando mi sistema de almacenamiento en la cocina. Estamos construyendo la casa, estamos viendo qué es lo que vamos a poder llevar y qué no, porque la casa va a ser más pequeña que la que vivimos. Y estoy reorganizando mis utensilios de cocina. Sacando cosas que no voy a utilizar y viendo de qué manera puedo almacenar todo eso que tengo en la cocina en el menor espacio posible. Y una de las cosas que he visto, porque miro mucho tutorial para sacar ideas, es el tema de los canastos. Los canastos, si voy a comprar canastos de yute o de otro tipo de fibra natural, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman las otras, yute, cardo, hay otras opciones, de mimbre, son caros. Para la cantidad que uno precisa para almacenar cosas en la casa, no te da, no te da el bolsillo. Te compras un par de canastos y gastas 2.000 pesos. Y yo no sé, hay gente que lo puede pagar. Yo no puedo pagarlo. Entonces, ¿qué haces? Vas al viejo y querido canasto de plástico, que te sale 200 pesos, 230 pesos, y te sirve para almacenar unas cuantas cosas. O el más grande, que te sale 300, 400 pesos, y ahí tenés un baúl, metés todo adentro. ¿Por qué? Porque si querés comprar un canasto de fibra natural del mismo tamaño, anda pensando en que vas a gastar 1.500, 2.000 pesos, comparado con los 500 que te sale el de plástico. Entonces, eso también, y acá es donde yo hago un parate y hago un llamado también a todos aquellos artesanos y emprendedores que trabajan este tipo de materiales. Esta es una gran oportunidad para ustedes de producir y de comercializar sus productos a precios razonables que permitan a la gente acceder a ellos y poder ser más sustentables. Poder utilizar empaques que sean más amigables con el ambiente. Poder reducir la cantidad de plástico que se consume y que se produce. Así que si saben de artesanos, de artesanas que trabajen este tipo de fibras, que hagan cestería, que trabajen con mimbre, esta es una gran oportunidad para ellos de producir y de promover sus productos. Porque la verdad que yo he estado buscando precios por todos lados. Miren que miro Mercado Libre, miro Facebook, miro Instagram, lo googleo. Y en Uruguay es complicado conseguir ese tipo de artículos en donde uno vive y si accede a ellos a través de diferentes tiendas que están para ganar y los cobran a precios bastante elevados. Digamos que para el común de la gente ya pasan a ser como un lujo, no una cuestión de necesidad para poder ordenar tu casa. Ahora, no quiero que se me malentienda. Yo como ciudadana común y corriente no puedo decir ni afirmar no voy a usar nunca más plástico. Porque es mentira. Si lo digo, estaría mintiendo. Porque hay cosas que irremediablemente voy a tener que consumir que vienen en envases plásticos o como me pasa ahora que estoy reorganizando mi casa para mudarme y tuve que comprar canastitos plásticos para reorganizar mi cocina. Ahora, ¿por qué decidí comprarlos? Porque bueno, son canastos que de hechos de un material resistente, de larga duración, al cual yo le voy a dar un uso prolongado en el tiempo. y que salvo que, bueno, que se le caiga algo encima no se va a romper. O sea, que a mí me va a durar muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a poder utilizar ese material plástico por un tiempo prolongado. Entonces, no fue que fue fácil la decisión, pero bueno, tampoco tengo el poder adquisitivo de comprar todos los cestos que necesito para organizar mi cocina. Pero sí podemos reducir en los plásticos de un solo uso. Y acá también es mi llamado a todos de, bueno, si saben de algún lugar, algún almacén donde vendan fraccionado, donde se puedan llevar uno los contenedores y que te vendan a granel los productos básicos, los alimentos básicos, por favor, cuéntenme. Porque yo estoy buscando un lugar donde pueda comprar mis alimentos a granel y reducir el tema de los envases plásticos. No tener que comprar con tantos empaques que después van a parar a la basura. Y creo que por ahora con respecto al tema de sustentabilidad, bueno, es más o menos lo que quería contarles lo que nosotros estamos haciendo en casa. ¿Sí? Tratando de, bueno, de hacer compras más conscientes y tratando de generar menos basura. ¿Sí? Tratando de disminuir los desechos que, bueno, que después van a parar a quien sabe qué parte, ¿no? A contaminar el medio ambiente. Y si estamos hablando de mantener los recursos y de no generar más contaminación de la que el ambiente pueda absorber, entonces creo que en esto necesitamos trabajar un poquito más. y con el respecto al tema de la autosuficiencia y basados en la definición, yo estaba pensando, ¿no? De qué manera podemos ser más autosuficientes. ¿Y por qué me he puesto a pensar en eso? Porque, bueno, nuestro país se está atravesando por una época complicada, la pandemia ha sido un golpe duro para la mayoría de los hogares, toda economía familiar se ha visto afectada de una forma o de otra y los cambios que se están dando a raíz del nuevo gobierno también nos afectan o nos van a afectar a mediano o largo plazo. ¿Sí? Entonces, en muchos casos se ha perdido la fuente de trabajo o peligra o se ven reducidos los ingresos, se ven reducidos el sueldo. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Qué angustia que genera estas situaciones y cómo podemos hacer, qué podemos hacer nosotros para poder estar mejor preparados para situaciones así que son imprevistas, que son inevitables y que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, ¿no? Y está relacionado con la autosuficiencia, ¿no? Por ejemplo, a la hora de decidir invertir nuestro dinero, bueno, pensemos en qué es lo que realmente necesitamos, pensemos en lo que es realmente importante y enfoquémonos en esto, reduzcamos el gasto en superfluos, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista de una persona que consume, ¿sí? Que he sido una consumidora tenaz durante toda mi vida, pero desde el año pasado como que, bueno, tuve un sacudón de salud y tuve que empezar a reflexionar en ciertas cosas y, bueno, tuve la oportunidad también de parar y reflexionar en ciertas cosas y darme cuenta que era lo realmente importante y también tuve la oportunidad de ver la cantidad de dinero que a mí se me había ido en cosas que realmente no eran tan necesarias y con esto de la pandemia, con el hecho de estar en casa todo el tiempo, trabajando desde casa, pero estaba en casa, tuve la oportunidad de ver cuán poco es lo que uno necesita para vivir y cuántas cosas uno tiene, cuántas cosas uno acumula innecesariamente. Por ejemplo, a mí me encantan los zapatos y he estado por dos o tres años todos los meses o casi todos los meses comprándome uno o más pares de zapatos y me encantan los zapatos, es una cosa que tenía como un vicio con los zapatos y en esta época de pandemia anduve de championes todo el tiempo y me di cuenta que lo único que yo precisaba eran los championes y algún otro par de zapatos para, bueno, ir a trabajar, para estar presentable, no puede andar por la vida tampoco en garras, ¿no? Pero me di cuenta de que más de la mitad de los zapatos que tengo no los precisé, no los usé y realmente los tengo para usarlos en alguna ocasión puntual porque la mayor parte del tiempo no los uso y también aprendí a través de otros tutoriales, he visto muchos tutoriales, he visto mucho YouTube, cambié Netflix por YouTube durante esta pandemia, me cambié de plataforma, me di cuenta de que no necesitaba tanto, ¿no? Y aprendí de que si yo no le voy a dar un uso prolongado a algo en el tiempo, entonces no justifica el gasto, lo mismo que si yo tengo por ejemplo vajilla que se usa una vez al año no justifica ocupar un espacio todo un año para usarlo una vez, ¿está? Si yo tengo zapatos que uso una vez cada tanto en alguna ocasión especial no justifica tenerlos, ¿sí? Porque gasto en algo y tengo un par de zapatos ocupándome el lugar cuando los uso capaz que una o dos veces al año entonces como aprender a ser más prácticos y aprender a invertir el dinero sabiamente eso es uno de los primeros puntos que yo aprendí para poder ser más autosuficiente invertir en aquello que me va a generar un beneficio prolongado en el tiempo y que va a tener un una durabilidad a mayor a mayor plazo digamos como que también que yo lo voy a aprovechar mucho más en el tiempo y eso nos va a servir de referencia a la hora de gastar cuando vas al súper o cuando vas a una tienda y te encachilas con una cosa con otra bueno pensá bueno ¿qué uso le voy a dar? ¿cuántas veces lo usaré? ¿para qué ocasiones? justifica que gaste esta plata en esto si lo voy a usar yo que sé para un cumpleaños de 15 que me invitan una vez cada mil años y después nunca más entonces ahí puedo pensar bueno capaz que me conviene reciclar algo en mi ropero en vez de comprarme algo nuevo el siguiente punto que nos puede ayudar a ser más autosuficiente además de bueno decidir con prudencia en qué vamos a invertir nuestro dinero es ver qué podemos hacer por nosotros mismos qué podemos crear qué podemos manejar por nuestros propios medios y acá estamos hablando de bueno de darnos mañas para hacer cosas en vez de pagar ahora no digo que no soy de la idea de irnos a los extremos ¿sí? no digo que si no sabes coser una polla que le pagues una modista para que lo haga porque vos ahí estás generando trabajo también ¿sí? pero por ejemplo todo lo que podamos aprender a hacer por nosotros mismos es plata que ahorramos si yo aprendo a coser si aprendo a tejer si aprendo a bordar si aprendo a cocinar si aprendo a hacer una mermelada en vez de comprarla eso a mí me va a ahorrar dinero todo lo que yo aprendo a hacer por mis propios medios me ahorra plata a la larga ¿sí? yo por ejemplo quería ahorrar plata con el jabón de tocador intenté hacer jabón de tocador probé una vez probé dos veces no me salió ya está compro el jabón pero ¿qué hago? compro jabón que viene sin empaque jabón natural hecho a base de ingredientes naturales y que no contamina ¿sí? no es que tenemos que hacer todo por nosotros mismos pero todo aquello que aprendamos a hacer siempre va a ser algo que nos vamos a ahorrar por ejemplo a mí me gusta tejerle a mis hijos este y cuando eran más chicos también les cosía ropa ahora que están más grandes ya se complica son más grandes yo no tengo las habilidades necesarias y tampoco tengo los tiempos entonces ¿qué hago? bueno les compro la ropa o se las mando a hacer y acá en cuanto a lo que es este comprar también una cosa importante que no detalle que no es menor es el tema de ver la relación calidad-precio ¿no? porque no siempre que compramos barato significa que estamos ahorrando a veces sí de repente yo tengo para comprar un par de championes de 500 pesos no tengo para comprar uno de mil bueno si no tengo para comprar el de 500 el de mil compro el de 500 ahora yo una de las cosas que siempre hago es buscar siempre busco ofertas siempre estoy buscando este ofertas por todos lados por ejemplo cuando se trata de calzados busco en Toto busco en la esquina acá en Santa Lucía Toto en Montevideo que tienen la oferta semanal que tienen el 2x1 hago las cuentas a ver si me sirve el 2x1 porque a veces el 2x1 en realidad estás pagando lo mismo que si te llevas uno solo y no te sirve o sea todos esos números los hago ¿sí? pero si puedo invertir un poquito más en algo que va a ser de mejor calidad y que me va a durar más lo invierto porque es eso es una inversión no es un gasto hay un lugar donde yo he conseguido ropa muy en cuenta y buena de buena marca que es en la tienda Nover la tienda de Ana Laura que queda que está acá en Santa Lucía que queda ahí en calle Rivera frente a la pollería Rivera y Amsterdam creo que es yo no me ubico bien todavía ahí por ejemplo he comprado jeans para mis hijos súper baratos para el más chico le compré jeans jeans por 200 pesos y jeans buenos jeans de marca le he comprado ropa a los grandes nos vestimos prácticamente todos ahí y otro lugar donde yo les compro ropa a los chicos es en tiendas Flam ¿sí? de Lorena Sandoval ahí le consigo pantalones deportivos las camisetas los busitos al chico el más chico mío es muy particular en lo que es la ropa él tiene gustos muy definidos este y hay cosas por ejemplo que si sé que se las traigo él no se las va a poner por ejemplo los pantalones chupines no le gustan los pantalones chupines entonces yo le pido a Lorena que me haga pantalones que sean rectos porque al varón grande tampoco le gustan los chupines y ella me hace los pantalones que los chiquilines precisan que necesitan y a precios que yo puedo pagar ¿está? entonces a veces no es solo cuestión de ir a lo primero que uno ve porque está dentro del presupuesto porque hay que buscar porque hay cosas que están dentro de nuestro presupuesto los lugares que menos lo esperamos yo cuando recién me mudé a Santa Lucía y vi la tienda Nover la veía por fuera y decía no pero acá venden ropa carísima y cuando me animé a entrar cuando empecé a ver hay ropa de todo tipo hay ropa que es muy buena de marca que está a precios que capaz que no todos podemos pagar pero también hay ropa que es con las mismas cualidades pero que está de oferta está de rebaja entonces uno tiene que aprovechar esas oportunidades porque con la misma plata vos te traes algo que es mucho mejor no hay que ir siempre a lo primero que uno ve hay que buscar hay que dar vueltas hay que investigar porque hay opciones tenemos opciones y una vez que bueno que decidimos que hay algo que nosotros por ejemplo un par de championes no lo podemos hacer por nosotros mismos lo salimos a buscar y ahí vemos buscamos por todos lados y vemos cuáles son las opciones que más se nos van a se van a acomodar a nuestro presupuesto pero tengamos cuidado de que muchas veces por la misma plata que compramos un par de championes que está 500 pesos y que no dura dos meses podemos comprar 500 pesos uno de buena marca que está rebajado entonces esas son las cuentas que tenemos que hacer y es la investigación que tenemos que hacer a la hora de comprar lo mismo que cuando se trata de la ropa para los niños siempre es todo un tema porque ellos crecen la ropa les queda chica y estamos todos los meses reponiendo ropa y calzado y que me digan que no las madres si no tienen ese problema que están todo el tiempo teniendo que comprar algo cuando no son las camisetas son los championes son los pantalones entonces es un presupuesto y eso es una preocupación constante ¿por qué? porque es una necesidad básica y si estamos hablando de autosuficiencia y de poder valernos por nosotros mismos y de poder bueno enfrentar situaciones inesperadas como el hecho de que nos falte el trabajo que tengamos poco dinero que se reduzcan los ingresos bueno estas son consideraciones que podemos tomar en cuenta a la hora de de comprar también esto me lleva a hablar del tema del apoyo a los emprendedores bueno como yo les mencionaba recién tiendas como Nover Flap o otras personas que también puedan confeccionar ropa todo dentro de lo que esté a nuestro alcance ¿no? porque también hay emprendimientos que están fuera de lo que nosotros podemos pagar si bien nosotros queremos darle a los emprendedores todo el apoyo del mundo a veces los precios se escapan a lo que nosotros podemos acceder entonces dentro de lo que uno pueda siempre tratar también de volcarnos nuevamente al comercio de barrio a la tiendita del barrio aquel que vive de su comercio ¿no? porque bueno las grandes cadenas las grandes superficies no van a sentir si nosotros le compramos o no pero el emprendedor sí nosotros podemos ayudar a que bueno otra persona este pueda llevar el sustento a su hogar apoyando su emprendimiento siempre y cuando bueno esté a nuestro alcance y siempre y cuando esté dentro de 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 normas mínimas de calidad ¿no? porque que yo apoye un emprendimiento no significa que tenga que comprar algo que es o de mala calidad o que no esté hecho en las condiciones adecuadas de higiene por ejemplo perdón si ofendo a alguien pero para mí es así yo puedo apoyar a todo el mundo pero por ejemplo si yo no puedo asegurarme de que voy a comprar una comida que esté hecha en condiciones de higiene apropiada o voy a comprar una prenda que no tenga terminaciones bien hechas lo lamento voy a ir a comprar de otro lado porque que apoye un emprendimiento no significa que yo me perjudique tanto o en mi salud o en mi economía porque si una prenda está mal hecha me va a durar menos tiempo que la que puedo comprar en otro lado no sé si se entiende espero que quede claro el punto ¿no? este y bueno mi idea no es ofender a nadie pero realmente es lo que pienso este apoyar emprendimientos no significa que tengamos que exponernos a la mala calidad en los productos son dos cosas distintas y por último ¿sí? porque ya he tocado todos los puntos que me había planteado una de las cosas que también podemos hacer con el fin de ser más autosuficientes y poder estar mejor preparados para situaciones que no podamos prever es el hecho de establecer un ahorro y acá es cuando bueno podemos pensar vivimos con lo que tenemos día a día cómo vamos a ahorrar nosotros estuvimos durante muchos años este con con Leo criando cuatro niños con muchas dificultades económicas muchas muchas muchos gastos mala administración porque además tuvimos muchos problemas para poder aprender a administrarnos este y gastos innecesarios también este que a veces uno se deja enredar por el por el consumismo y se deja llevar este y eso nos costó muchas angustias muchas muchas penas durante mucho tiempo hasta que bueno logramos salir este con un poco de ayuda logramos salir este pagar todas nuestras cuentas este y quedarnos con con lo esencial para poder trabajar y bueno cubrir los gastos de nuestra familia desde ese momento lo primero que hicimos fue establecer un ahorro ¿por qué? porque si un día sucede algo que no pudimos prever y no tenemos un ahorro que nos pueda por ejemplo en el caso de una enfermedad que nos agarre sin un peso si tenemos que movilizarnos si tenemos que viajar en ovni si tenemos que comprar alimento porque tenemos un familiar internado en el hospital varios días eso conlleva un gasto bastante importante que también lo pasamos pasamos varias de eso y si no tenemos ahorros va a ser además de la situación de angustia de tener un ser querido internado también la angustia económica que se nos va a generar porque no tenemos dinero con que cubrir las necesidades que surgen en ese momento entonces si cuidamos mejor nuestros ingresos si los invertimos en cosas que sean realmente necesarias e importantes si buscamos precios si tratamos de invertir mejor nuestro dinero en cuanto a lo que es la calidad de las cosas que compramos para que nos duren más y no tengamos que estar reponiéndolas todo el tiempo vamos a lograr ahorrar también y no importa cuánto ahorremos yo empecé ahorrando monedas de 5 y de 10 pesos las monedas de 5 las de 10 y las de 50 las ahorro siempre ay me suena la alarma no sé ni por qué no sé ni por qué tengo esta alarma si se va a me mate si por si este y empecé con ese ahorro ¿no? de 5 de 10 y de 50 pesos y empecé a guardarlo en lata y les puedo decir que se llega a ahorrar se llega a ahorrar bastante si yo digo bueno no las monedas de 5 y las de 10 no las gasto las ahorro uno no tiene ni idea de lo que puede llegar a ahorrar sin tocar ese dinero porque también tenemos que olvidarnos de que lo tenemos por ejemplo no es que hoy tengo ganas de pedir el delivery este comer una hamburguesa que me traigan y la saco de los ahorros no si no tengo para pagar la hamburguesa los ahorros no los toco no la como pero los ahorros no los toco este ¿por qué? porque ese es tener una base de ahorro nos puede salvar en momentos en que surja la necesidad si en momentos que surjan imprevistas este y es algo que yo recomiendo recomiendo mucho hacer este poder establecer un ahorro para para esas situaciones inesperadas bueno amigos para ir terminando como conclusión si bien la sustentabilidad en algunos casos atenta contra lo que es el ahorro o la autosuficiencia o puede implicar que tengamos que pensar en invertir en productos que son un poco más caros que lo usuales pensemos que a la larga nosotros estamos beneficiándonos porque no sabemos el impacto que en el futuro toda la basura que se está generando pueda tener no sabemos si el hecho de consumir tanto plástico de un solo de un solo uso plástico que después termina contaminando las aguas contaminando la tierra no sabemos los gastos que puede llegar a generar a futuro que nos va a generar a nosotros mismos cuando bueno los gobiernos tomen medidas que nos afecten y que nos impliquen un gasto mayor no sé no sé lo que va a pasar en el futuro pero sí lo que existe es que toda esa basura y toda esa contaminación que se está generando a nosotros nos va a llegar directamente y si no es a nosotros van a ser a nuestros hijos o a nuestros nietos entonces toda decisión consciente que podamos tomar para poder reducir la cantidad de basura que generamos es importante que la tomemos un tema que no es menos importante que ni lo mencioné que se me pasó por alto es el hecho de poder cultivar nuestros alimentos y cuando hablo de cultivar nuestros alimentos no estoy hablando de que tengamos hectáreas de campo y nos pongamos a cultivar hectáreas de campo sino que en nuestra casa en el espacio que tengamos tengamos tierra o no que bueno que consigamos los insumos para poder plantar ¿por qué? porque en eso también estamos ahorrando y en eso también estamos siendo autosuficientes cada lechuga que yo planté me va a salir mucho más barata va a ser mucho más sana mucho más saludable que la que voy a comprar en el súper o en la feria o en la verdulería me va a salir mucho más barata lo mismo que si planto zapallos si planto zanahorias si planto espinacas si planto acelgas todo eso es plata que yo me voy a estar ahorrando y que además va a beneficiarme en cuanto a mi salud y ojo no lo hablo desde el punto de vista de alguien que va a estar re superado yo empecé una huerta en mi terreno con la pandemia entendí que tenía que hacer algo entendí que bueno que era momento de generar opciones para mí y para mi familia y empecé a sembrar pero cada uno dentro de lo que pueda así sea que tengas un bidón de agua y plantes ahí eso ya hace la diferencia ya es un ahorro para vos y ganas en salud para tu familia y el otro tema también es el compostaje desde que empezamos con la huerta nosotros también empezamos a compostar todo desecho orgánico que no tenga ni aceite ni sal que no esté cocido sirve para compostar ¿sí? y en esto pueden buscar información en internet ver videos en youtube cómo producir compost cómo elaborar compost todo residuo orgánico de la cocina se puede compostar y en eso también estamos reduciendo la cantidad de basura que generamos que además el compost es una de las mejores cosas que podemos hacer con nuestros desechos orgánicos porque eso después sirve para fertilizar la tierra podemos compostar en cualquier recipiente o podemos compostar en la tierra mismo o delimitar un área con pales con tabla con tejido e ir arrojando los desechos orgánicos ahí cubriéndolos con pastos secos con cajas secas o con tierra para que no haya moscas y no genera olor pero eso también es algo que podemos hacer en nuestros hogares para poder reducir la basura y poder aprovecharlo porque después ese mismo compost se convierte en tierra fértil que nos sirve para sembrar que no es un detalle menor que no es algo que no podamos hacer nosotros en Uruguay somos muy afortunados por la cantidad de tierra fértil que tenemos y que podemos utilizar todos tenemos un espacio donde podemos plantar y si no lo tenemos seguramente hay un espacio donde podemos poner unas macetas unos bidones unas botellitas y poder tener algo que podamos cultivar como digo no estoy hablando desde una visión superada sino de lo que yo estoy aprendiendo me gusta compartirlo con los demás y con la esperanza de que pueda servirles de que pueda ayudarles bueno a prepararse mejor para el futuro porque nadie tiene el futuro asegurado y no sabemos las vueltas que da la vida y en qué situaciones nos puede encontrar y si nosotros tenemos presentes estos dos términos que son la autosuficiencia y la sustentabilidad vamos a poder cuidar mejor nuestra economía familiar invertir mejor nuestro dinero y también cuidar mejor los recursos naturales ambas cosas para mí en lo personal van de la mano en este momento espero que esto les sirva de reflexión que les ayude a poder tener una mejor visión a futuro y que ustedes puedan aprender de la misma forma que yo he aprendido en este tiempo a poder cuidar de sus ingresos y poder estar preparados para para lo que vendrá porque cuanto más preparados estemos menor va a ser la angustia cuando surjan situaciones que se escapan a lo que nosotros podemos controlar sea una enfermedad sea la falta de trabajo sea la reducción de los ingresos lo que sea bueno si tienen ideas aportes que quieran hacer ideas que quieran compartir bueno pueden hacerlo siempre van a ser bienvenidos y bueno si hay algún emprendimiento que quieran recomendar si hay alguien que bueno que esté haciendo cestitos o que esté haciendo muebles económicos que eso también he estado viendo mucho que la gente se ha vuelto más creativa yo por ejemplo conseguí para para mis plantas unos soportes hechos por un muchacho de Santa Lucía que los vende muy económicos y que era algo que yo precisaba pero que además me permitió ayudar a un emprendedor y así todos podemos darnos una mano para poder salir adelante yo creo que el futuro no está en que otros nos den empleo sino está en los empleos que yo pueda generar en que yo pueda generar mis propios ingresos con lo que yo puedo hacer por mí y realmente he visto que el mundo gira en torno a ese lugar al trabajo independiente a los servicios descentralizados a los servicios tercerizados a la contratación por parte de las grandes empresas de otras empresas pequeñas para que realicen determinadas tareas así que cuanto más independientes seamos y más emprendedores seamos en esto también más tranquilo va a ser nuestro futuro así que bueno espero que este podcast les haya gustado y que bueno si tienen aportes que hacer siempre van a ser bienvenidos y nos vemos en el próximo chau chau